Me curro con el rebasar No, para no tener el chapa es todo aquí en el boludo No, pero me abro Me gusta mucho el rebasar, eh Suerte, eh Ay, casi me salgo afuera Lo dije No, no, pisé la tierra y no me dejó entrar Está, con más dura afuera Eh, boludazo, eso Oh, Gaby se le tiró al Mauri Ojo, que Gaby va fuerte No, no, pésala Ahora, no hay fuerte, cabrón Ah, Gaby, ahí se equivocó ¿Qué es lo de lo que es? Estáis Katz No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo veía algo azul y digo, ¿será Kevin? No puede ser. ¡Para, vieja, vieja, empujar de atrás, viejo! ¡Para, vieja, vieja! ¡Para, vieja, vieja! ¡Para, vieja, vieja! ¡Para, vieja, vieja, vieja! ¡Para, 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 vieja! ¡Para, vieja, vieja! ¡Para, vieja, vieja! ¡Para, vieja! ¡Para, vieja! ¡Para, vieja! ¡Para,�If! ¡Para, vieja! ¡Para, vieja! ¡Para, vieja! ¡Para, vieja! lah, conena el saker y la cuore de las de abajo aientos de y todos! ¡depareadoras! ¡Para, vieja! ¡Para, vieja! ¡Para, vieja! Oh, Times Sin! La idea es que ustedes lleguen al tercer puesto, pero todavía tendrían cuarto. Manu está abajo del décimo puesto. Y se habrá tocado contra Gaby, venía Mauriño, vienen todos juntos otros míos. Bueno, la idea es que vos llegues al podio, yo casi llegue al cuarto si no se mata. Amigo, se me está escapando actualmente. Y a mi me está casando Mauri. Mauri, ahora que estás solo anda rápido. Pero a mi me está patinando mucho el auto, no se que onda. Y tanga está casi. No, Mauri me tiene a 200 ya. Mauri acá me pasa. ¿Qué decís, papá? ¿Llegamos por la 14? Qué lucro, yo siento que no he llegado a la 14, todavía no hay ritmo. O sea, no, le he perdido ritmo. Tú tienes ritmo de 20. Ah, ritmo de 19 ahora no estoy atento. Pfff. Uso es de 21. Malísimo mi ritmo. ¿Vos vos en cuánto anda? Estrían de 20. Ah, ya vimos, pero me voy a brincar a la 21. No sé por qué, pero me estoy alcanzando al puntero. Mira, está yendo rápido. Me parece que se viene el triplete. Ahora si se me la tía acercando a A vos, huepa Estaba 4 y algo Y ahora tía 3, 6 1, 20 Yo no sé cómo hacer para entrar a fondo en la escena No, ahora no se puede con él Ah, está nuevo, sí Fá, Maurice se casó Lo tinguió a 200 milésimos hoy Y ahora lo tengo a 2 segundos Ahí me salí Y ahora lo tengo a 2 segundos El ritmo es 21 Ah si no vino, ahí para atrás del otro Yo si me dejara equivocar Podría ser un ritmo mejor No se veía Un pulso Un pulso Un pulso Un mosquito de mierda en la cara Esa huepa se lo tiene alcanzando y mucho Y con blandos Tienen que ponerse los medios Si no se Si o si tienen que ponerse los medios o los duros Si sale vuelta con blandos Sancion Y ustedes deberían parar esa neta vuelta Porque la verdad están A huepa se lo alcancen mucho Porque el y yo danse vuelta Con los blandos Hay huepa hay huepa hay No sabía por dónde pasarte ¿Qué le habrá pasado? ¿Siguen pista? Si Y él salió con los blandos Por eso pararon a 11 Pero igual No llegas con los medios ¿Y lo va a tener Demacrado o lo va a tener? No, no llega No hay chance Que haga tantos huevos con los medios Me parece que las maricas son duras No sé Y yo los tengo hasta la mitad Por eso Él y yo Tenemos lastro Y él le gana La carrera es eficiente Al doble Algo Asego solo tengo Dos segundos Ahora atrás mío Lo puede retrasar Estaría bueno Dale Después lo bloqueo Un rato Un whatsapp Que se calme Oh Encima del finde Lo voy a ver Él va a la carrera De visajes Igual no me estoy alcanzando Odio decirlo Pero creo que Vuelve a tener raza ¿Usted qué? La vida Y usted que Vuelve a tener Pesadito Capaz Sí No Porque la La carrera es igual No, no No, no No va a aparecer Ahí entra Maury Ahí entra Thermax Y yo sigo Haciendo buen ritmo De carrera Eso es lo peor Estoy haciendo 1-21 Dile que Parece nefego Sí De la 13 De la 14 Era la idea Y Habían entrado Conmigo Sí Pero igual No, no, no Acordate Que los que tienen Acordate Que los que tienen Peso Son poquitos Esos vienen Liviano Como so Son osmar Lago Vos Guapa Guapa Y ¿Quién más? Y mauryño Me adentro osmar Y entro so Uy Casi le pongo No hay que recargar Listo Casi le pongo super blando De osmar Vamos a la misma estrategia Uy Le acerque un montón A osmar Voy para estar cuarto So Su quinto Como antes Más 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 No, que llegó el trompo 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 Y anda a ganar, en total no quedan muchas vueltas, muchas fechas Y tener ritmo Eso ahora a Maury lo voy a pasar de vuelta Bueno, mi objetivo es quedar delante de Manu y de Rodri se está cumpliendo Oh, con el mosquito este en la cara Un solo mosquito ahí Se me pone entre ojo y ojo Muy gastas tan, ya Entonces Maury debe estar en la misma ¿Cuánto lo tiene a Osmar? Ahora 7 segundos Uh, recortó mucho Osmar tiene un por ciento nomás Claro Y quedan cuatro vueltas, no lo vale, me parece No, soy Sefor, para no sumar Ah, para no sumar Pero pensando en el campeonato con el Agu ganando No te conviene No, la presión que le estoy metiendo a Maury Vamos a rebasar Ahora sí, mi rueda está bastante gastada Si, la noticia está notando a Maury delante mío Que se está abriendo Pero eso no, a mí no me da espacio para meter el auto Ahí se salió un poco Me va a alcanzar A cuánto está Igual vos sabés defenderte Así que no No me acuerdo Maldito Maury, boludo No se le gasta en la cubierta No se le gasta en la cubierta No se le gasta en la cubierta Pfff, al paralelo tomo Hace muchas curras que tomo el paralelo Ah, hace muchas vueltas, digo Y ahora se va a comer sanción, creo Lo pasé ¿Quién? Buena mierda, ¿no? ¿Quién? Maury ¿No? Se dejó el hueco y me metí Me serviría para sumar puntos Pero estoy lejos Y a Maury lo tengo en un segundo ahora Me parto, yo ya no quiero hacer palco Bueno Necesito que te distrajes de pobre si te despojo Uno, doscientos ya estoy Ahora se me acercó Un segundo Dejo pasar en la última vuelta Bueno Uno, doscientos Ya te veo Uno y medio Uno y medio Uno y medio Uno ocho Dos segundos Dos segundos Dos segundos Dos segundos O sea, está lejos Tres segundos Tres segundos Ya está lejos Cuatro segundos Dos segundos Tres segundos Tres segundos Tres segundos dos podios seguidos pues entre comienzo tiene que haber quedado tercero pero bueno me sobró arrebatar yo me lo acabé cuando cuando venía en la recta en la ultima vuelta bien me sirve este resultado aparte me sirve ese resultado porque hice vuelta rápida y la pol ah de bueno y le quedaste adelante a maury no pero maury está re lejos no eh aún me ganó pero bueno no me importa como yo desconté un par de puntos a esto me lo guardo no como era no Gracias.